Bueno, chavales, se viene, ¿vale? Vamos a jugar ya con el nuevo agente. El nuevo agente es este. Tengo que reclutarlo, por cierto. Mirad, 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 mirad la tarjeta. ¡Harbor, chavales! Vamos a echarle un ojo, lo vamos a ver in-game ahora, así que bueno, este es el nuevo agente, ¿vale? El arma es una sheriff, este sería la tarjeta. Y este es el graffiti y el body. Vamos a ver las habilidades, ¿vale? Está guapo, tío, porque es muy del palo de Perle. Vamos a verlo en Pearl. Creo que voy a aprovechar y voy a ir a por algo de merienda. Iba a cogerme a Viper por instinto, tío. Es que estéticamente es totalmente Perle, ¿eh? Vamos a ver las habilidades. Vale, a ver, vamos paso por paso. C. Creo que esto es el... A ver. Esto es como un stun de bridge, ¿no? Y atraviesa la pared. Lo estáis viendo en el mapa. Vale, y luego se queda. O sea, rollo, tú puedes hacer... Haces así. Pasa para allá. Y se queda ahí. Es un stun esto, ¿eh? Para push rápido, sí. Luego la Q. Parece como la cosa esta de Fate que te atrae, ¿no? Escudo desplegado. Ah. Esto es el... Ostras. Esto es el humo este que es un escudo que creo... Mira, no atraviesan las balas. Esto para plantar es la leche. Tú imagínate que viene... Es que... Es que... Es que... Mira, vienes aquí. Pum. Voy a plantar no sé qué. Va. 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 Dura un huevo, ¿eh? Dura un montón. Vale. Y luego está la E, que creo que esto es el muro ese. Ah, que lo puedes dibujar. Tú es muy largo esto, ¿eh? Esto se atraviesan las balas. Esto es como el muro de Viper. Vamos a probar desde atrás, ¿vale? Ah, que lo puedes dibujar. Mirad el mapa. Ostras, está guapo esto, ¿eh? Para difusar está muy roto. O sea, puedes hacer las curvas como el de Fénix. O sea, puedes hacer incluso una pirueta, ¿sabes? O sea, puedes hacer así. Dru, 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 ¿sabes? Y hacer olas. Y luego la ulti, que es lo que estábamos viendo antes. Mirad el radio que tiene. O sea, mirad el mapa. Puedes tirar esto en el site entero. Y cuando un enemigo pisa la ulti, se stunea, ¿sabéis? O sea, tú tiras esto, que se tira hacia delante, no alrededor. ¿Veis el círculo? Espotea y stunea. Sí, te marcan el mapa donde están. Y creo que te stunea o te ralentiza, si no me equivoco. ¿Qué me estás contando? Es que te metes aquí a plantar y... Hola. A ver, ¿la Q? Vale. Vale, también lo puedes tirar así. Vale, es así. Vale, vale. Ostras, qué heavy tú. O sea, que si yo digo... Pongo aquí esto... Está guapo, ¿eh? El muro con el escudo no frena habilidades. Es como la ulti de Astra. Vale. ¿Dónde estoy plantando, eh? ¿Dónde estoy plantando? Mira lo que ve el enemigo. O sea, hola. Pero sí que es verdad que es un controlador que necesita pollos de humos, yo creo. ¿Veis que la Q se pone, vale? Y sale como en amarillo, ¿vale? En este momento... Aquí... O sea, en plan, no te pueden disparar. Pero aquí ya atraviesa, ¿vale? Así que mucho cuidado porque un segundo antes se quita la cúpula de cristal y sale la azul. Y ahí sí que te pueden atravesar, ¿vale? Es decir, esto lo que sale de color oro hace que no te disparen. Pero una vez se va... Y creo que se va con los disparos, ¿eh? Mirad. Así que no estoy disparando, dura más. Miradlo, es verdad. Así que no estoy disparando, dura más. Y se va. Vale. Pero si lo pongo... Y me disparan... Se va antes. Muévalas. Así que sí, aguanta un cargador. Dicen que con un fardo de rey se rompe instant. Me lo creo. Y ya no estoy sin. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.